Hoy no llevo equipaje a cuestas, hoy solo llevo la inyección de soltar que me libera Llevo mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas, hoy solo llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera No llevo la inyección de soltar que me libera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.